Los que combaten el caos perderán, porque el caos se alimenta de la guerra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como nos encontramos en condiciones que son claramente apocalípticas, catastróficas y al final caóticas. ¿Qué tenemos que hacer? Porque el caos hace mal. El caos es un sentimiento de no poder encontrar a sí mismo y los otros. Entonces, ¿qué hacemos en condiciones de caos? ¿Y qué es el caos? El caos es la pérdida del ritmo, la incapacidad de encontrar un ritmo que nos permita caminar a la misma velocidad de lo que nos gusta. El caos es una situación en la cual nuestro cuerpo no puede gozar, porque los impulsos, las estimulaciones que golpean el cuerpo son demasiado fuertes, demasiado veloces, demasiado intensas, demasiado, demasiado, demasiado. El caos es demasiado, demasiado para tu cerebro. Entonces, ¿qué hacemos en condiciones de caos? Pensamos que el caos es una oscilación que ha perdido la relación con nuestra vibración. El caos es un problema de vibración. Es un problema de ritmo en relación a una vibración que no somos capaces de aguantar, de transformar en nuestra vibración. Entonces, ¿qué se hace en una condición de caos? La poesía, el erotismo, son la respuesta al problema del sufrimiento que el caos produce, que es, al final, el erotismo. Es la capacidad de encontrar un ritmo que permita a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro, de vibrar con la misma intensidad del cuerpo del otro, del cuerpo del universo, del cuerpo de una persona o de muchas personas. Eso es el erotismo. Y la poesía es la misma cosa. La poesía es la capacidad del lenguaje, de la palabra, de vibrar con una vibración a la misma velocidad, a la misma intensidad, de la vibración del universo. El problema que vivimos hoy, cuando somos golpeados para una intensidad excesiva y contundente y dolorosa de estimulaciones infoneurvosiosas, el problema de hoy es encontrar el ritmo del caos, amar el caos, transformar el caos en algo erótico para nuestro cuerpo, para nuestra piel, para nuestra percepción del universo. Eso yo lo llamo, si quieres, el erotismo. La capacidad de entender lo que no es entendible. La capacidad de vibrar a la misma velocidad de un universo que se ha hecho demasiado sufriente, demasiado opresivo, demasiado, como puedo decir, hay un problema de respiración en el caos, hay un problema de respiración en el erotismo. Como respiración, como forma de intercambio con el universo. Respirar, inspirar, conspirar y al final expirar. El erotismo es el solo discurso interesante sobre la muerte. Y conocer la muerte, conocer la expiración como nuestro destino, feliz, es la sola manera para sintonizarse con la realidad amistosa del caos. Buenas noches.